Recientemente se conoció que el primer caso de COVID-19 en el municipio de Probello, César, es un niño de un año perteneciente a la Igni Arovacá. El menor que presentó síntomas propios de esta enfermedad, durante varios días estuvo hospitalizado, pero gracias a los cuidados de los profesionales de la salud que lo atendieron y al tratamiento al que fue sometido, fue dado de alta. El niño en estos momentos regresó de su estancia hospitalaria, el niño está en aislamiento, lo tenemos en una casa especial, en unas casas de paso que Duzacavi EPS a través de la red garantiza para tener al niño en aislamiento, efectivamente en estos momentos su estado es favorable. Nos lo tenemos aquí en Valledupar. Por indicación médica, las personas que tuvieron contacto con el pequeño en la zona arhuaca de la citada población fueron sometidas a pruebas de coronavirus y se encuentran aisladas en el asentamiento donde habitan. Hicimos el día sábado, tomamos todos los contactos de aquí de Valledupar, los contactos que están en zona de la zona arhuaca, se les están en aislamiento en casa, con seguimiento rutinario permanente, entonces estamos haciendo todas las actividades pertinentes. Hablamos de que 11 fueron examinadas aquí en Valledupar y tenemos alrededor de 8 en la zona de Pueblo Bello que estamos pendientes en el seguimiento. Cabe anotar que 4 indígenas del Cesar dieron positivos para coronavirus, el infante arhuaco en mención, 3 yuppa, entre ellos un menor de edad que ya superó la enfermedad y dos adultos asintomáticos que se encuentran recuperándose en un asentamiento del resguardo Iroca ubicado en la serranía del Perijá. Cabe EPS registra operación en 3 departamentos, Cesar, Guajira y Magdalena, 90% de la población afiliada es indígena. Hasta el momento llevamos reportados al CIVIGILA 353 casos probables, de los cuales 9 casos han sido confirmados, 5 de ellos en el departamento de La Guajira, 4 en el departamento del Cesar. De los de aquí del departamento del Cesar, tenemos un caso que ya egresó satisfactoriamente y hay 3 casos que están en seguimiento, uno del pueblo arhuaco y dos del pueblo yuppa. El resto de los casos son guayus del departamento de La Guajira, 3 de ellos ya recuperados. Pues para nosotros es mucho más complejo el distanciamiento, siempre y cuando así las autoridades se han comprometido y están haciendo lo propio para lograr el distanciamiento social, el aislamiento de los pacientes, contamos con unas IPS indígenas aliadas que efectivamente son las que hacen las actividades al interior de las comunidades.